Es de gran beneficio que la acueden mucho, que también estén pendientes y los amigos que la van a realizar, la empresa lo haga de manera correcta. Aplicando en su esplendor la capacidad para transformar el Ayuntamiento de Coatepec, Harinas, el alcalde Óscar Domínguez Mercado dio inicio con los trabajos de electrificación en la Comunidad de Santo Niño. Felicidades y enhorabuenas. Bueno, los votos del recuerdo y el nombre de la Comunidad. 450 mil pesos beneficiarán a poco más de 30 familias, ya que año con año este temporal complica la eficiencia del servicio en la red improvisada implementada por los habitantes. Pues a veces cuando llueve nada más que hace aire, luego empieza a hacer aire y ya se va. Pues estamos agradecidos ahorita por la electricidad que ahorita la ocupamos mucho, nos falla mucho, mucho, mucho que llueve ahora en estos días. Y pues sí, estamos viendo los resultados del presidente que le echa ganas. Beneficio para hombres y mujeres de todas las edades, que incentivan la confianza de los coatepequenses. Es una buena persona, una buena administración para nosotros, mucho, aquí la familia, las gentes, hay de bajos recursos, necesitan mucho apoyo. Entonces, pues qué bueno que nos ha brindado su apoyo y nos sentimos muy orgullosos de tener este presidente con este nuevo apoyo. Y es que durante su estancia, el alcalde destacó el papel que ocupa el frente de su municipio. Casi todas las comunidades del municipio, porque tenemos que trabajar, tenemos que administrar el recurso y tenemos que estirarlo de tal manera que hagamos mucho más. En este aspecto, podría ser que el fortalecimiento de sus vías de comunicación sea la siguiente obra para los vecinos de Santo Niño. Yo creo y soy de la idea que sería mejor hacer esta parte de encementado, de cemento, para que durara más. Porque si le echamos bacheo, si le echamos arriba el mismo material, en unas lluvias o con la misma agua que sale, pues vamos a tenerlo prácticamente igual. Entonces, aplicar una parte de encementado, ojalá que se ponga de acuerdo con los delegados, con los mayordomos, para que la gente nos ayude. A lo mejor en faenas nos lo podemos hacer, que nos ayuden ustedes. Nosotros ponemos el material, les pedimos apoyo también al señor diputado local, a Nacho Beltrán. Ponemos el material y en faenas, con la gente, nosotros, en conjunto con la comunidad, hacemos esa obra. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.